Sí, estamos luchando con una bacteria desde marzo del 2016. Es una bacteria con múltiple resistencia a los antibióticos más potentes que tenemos en el arsenal terapéutico, nosotros acá los médicos. ¿De qué bacteria se trata? En este caso la que más produce esta resistencia es una bacteria que se llama Klebsiella. Klebsiella pneumoniae, ese es el nombre científico de la bacteria. ¿Esta bacteria qué produce, qué tipo de enfermedad y cómo llegó al hospital? Creemos que llegó al hospital de un paciente procedente de un geriátrico de Santa Fe, creemos, no lo podemos confirmar del todo, pero llegó ese paciente y empezó a aparecer esa bacteria. Preferentemente produce síntomas en pacientes hospitalizados, hospitalizados con larga estancia hospitalaria que tienen comorbilidades. Comorbilidades son aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, cardiópatas crónicos, problemas pulmonares crónicos, insuficientes renales, pacientes con cáncer. O sea, no se da en cualquier tipo de paciente. El paciente tiene que estar inmunodeprimido por alguna enfermedad previa. Y se manifiesta de acuerdo al lugar donde se aísla la bacteria. Por ejemplo, si se aísla en el pulmón puede ser portador del paciente de una neumonía, si se aísla en un tracto urinario, una infección urinaria, si se aísla en el torrente sanguíneo puede ser una bacteriemia. Y así, depende del lugar donde la encontremos, vamos a tener la clínica correspondiente en cada paciente. Es una bacteria muy complicada que se transmite por contacto, es muy pegajosa, digamos así. Los médicos, los enfermeros que atienden a este tipo de pacientes tenemos que estar aislados, con bata y guantes correspondientes para no llevarlas a otro paciente que atendamos en ese mismo día, digamos, en ese mismo sector del hospital. ¿Cuáles son las medidas que está llevando adelante la institución para poder erradicar esta bacteria? Y las medidas están desde el comienzo, cuando apareció este brote, digamos así, cuando hay un mayor número de casos habituales, se tomarán las medidas de restricción de circulación, de aislamiento de contacto de los pacientes y manejos de desinfectantes de los sectores donde se encuentra este tipo de pacientes infectados por esta bacteria. ¿Cuáles son las medidas que se encuentran en el caso de los pacientes infectados por esta bacteria?